Bueno, estas son imágenes que mandó un salteño que está disfrutando de la Copa América. ¿Cómo se vivió el triunfo de la selección argentina por dentro? Mirá, así llegaba a la cancha y le puso su banderita. ¿Quién es? Ya sé quién es. ¿Es un enanito? ¿Chiquitito o no? No, es un salteño que... Ah, creí que había alguien adentro, abajo de esa bandera. Depende de Fabio Pérez Paz. Le voy a dar un dato. A ver. Le voy a dar un dato, ¿sí? Es funcionario. Ah, no. No, no, no. Entonces, ojo, ¿eh? Más respeto, ¿eh? Ahí está. Más respeto. Ahí está. Escuchen, escuchen, porque él anuncia, además. Anuncia lo que viene. Mirá. De Chicago, Estados Unidos, Canal 11 de Salta, presente en la Copa América. Es un gran periodista, además. Claro. Pero él no quiere, claro, no se quiere dejar ver. No, 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 no. Porque él dijo, se tomó unos días de licencia, ¿entendés? Claro, se piró, digamos. Es el famoso se piró. Pero está disfrutando de la Copa América. Vos sabés que hay muchos salteños que decidieron viajar después de esta etapa. Sí. Nos contaba la gente de diferentes agencias que están ofreciendo este paquete, que muchos salteños decidieron, al ver cómo viene la selección argentina, muchos salteños se comenzaron. Claro, se van a ir. Claro. Pero van a llegar una vez que la selección argentina clasifica, o sea, ya clasificada a cuartos de final. Claro, ya estamos ahí nomás. Y me contaba el amigo que nos aporta estas imágenes desde adentro, el estadio de Chicago, la selección argentina contra Panamá antes de la goleada. Me contaba que se consiguen entradas y no son muy caras. Bueno, en Estados Unidos no creo que la reventa y esa picardía se den allá, ¿no? Exactamente. Además, no hay tanta demanda. Entonces, las entradas se pueden conseguir fácilmente.